Camilo Mayada va a ser jugador de Peñarol, solamente resta por supuesto que la firma y decidir si va a llegar en condición de préstamo o va a rescindir contrato con libertad del club en el que se encuentra un club donde no ha tenido muchos minutos, el jugador de 32 años que se va a poner la camiseta aurinera puede dar una mano tanto de lateral derecho como por toda la banda derecha ha jugado de extremo, de volante, de lateral, tuvo un pasaje exitoso en Danubio siendo campeón el club donde se formó, también sobre todo en River Plate donde ganó la Copa Libertadores en 2018 un jugador que en buenas condiciones creo que puede dar una mano pero deja alguna duda por ahí por el hecho de que no ha jugado tanto y también por su estado físico un refuerzo que puede llegar a ser muy bueno y lo vamos a estar debatiendo hoy en la noche en Aurinegro World los invito a suscribirse y a darle me gusta a este nuevo formato de flash informativo en Aurinegro World está Neris también sería insólito jugar con 3-9 anda bien Neris metió un gol el otro día sí, pero habría jugado en el equipo contrario o en el segundo equipo sí, en el segundo equipo en el suplente lo que va a estar bien de eso es la competencia entre los 3-9 claro, por lo menos tenemos uno para que compita el puesto exactamente eso es ideal en el fútbol los jugadores compitan por su lugar como va a pasar con Cobelo y Menose claro, eso eso es mejor que entrenar en el pastito tener un buen suplente cuando vos tenés un buen suplente es más cuando erra el primer gol el titular ya lo mandás a calentar al Neris otro lugar donde va a haber competencia va a ser en la mitad de la cancha con el pibe con Nacho Soso seguro, con Nacho Soso va a querer jugar claro claro me parece que Cristóforo ¿qué? no va a jugar mucho y no, Cristóforo lo tiene que sacar ya del orto ya yo lo sacaría pero para todo porque ese pibe va a jugar donde lo ponga va a morder él quiso venir, llegó va a querer jugar y va a jugar por derecha, por izquierda o va a jugar por el medio Nacho Sosa para ordenarlo como quiera pero en el medio podría ser un eh Damián García cachete Nacho Sosa y Seba Rodríguez tiene que estar y más arriba Seba Rodríguez sí Seba Rodríguez es indiscutible Seba Rodríguez puede ser puede ser a mí lo que no me gusta de eso es que no tenés gente por banda pero podría ser perfectamente sí, sí podría ser ahora estamos excitados por gente por banda estamos estamos con estamos estamos excitados con gente por banda es fundamental es fundamental eso no debería faltar en un equipo es fundamental es fundamental no tener gente que suba bueno es que esa formación que vos decís tenés que tener laterales que vuelen si vos tenés 3'9' y no tenés quien lo habilite habilitadores necesitamos claro tiene razón el bigote con esa formación los laterales tienen que ser las vínculas claro tienen que pasar y rápido si no y es donde tenemos los jugadores de más edad nosotros no habíamos hablado que en el mercado de pase hacía falta laterales sí ¿y qué pasó? y bueno fuimos por Damian Suárez no vino fuimos por Varela no vino por izquierda hablamos de laterales y trajimos a Maxi Oliveira laterales rápido hablamos hasta de laterales negros sí no sé sí porque en definitiva si vos querés un punta y tenés un lateral que suba lo complementás te digo más el mercado de pase hasta ahora está corto para mí también está corto el mercado de pase la traída de Nerys te lo cambio por un lateral rápido que sube y baje afrodescendiente y recordemos que el pibe el pibe este de Feni se trajo él ¿no? sí para mí también está corto para mí está corto comparto a ver creo que nos puede llegar a dar no quiere decir que el mercado esté muy bien hecho pero yo si rinde el arquero y sí igual para 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 yo te voy a decir una cosa con lo de Amores es jugarte los últimos mil pesos a la ruleta dice que Valentín ha jugado de lateral también de lateral bueno está genial vamos a hablar del tema de golero esto es importantísimo estamos estamos metimos los últimos mil pesos en el slot ese que hacen las viejas hacen así estamos en esa porque puede ser un golerón o puede ser un golpe 2.0 bueno yo confío en Darío 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 le dice que fue determinante lo pidió ah lo pidió Darío sí fue el que decidió entre Aguerre y de Amores dijo yo quiero a de Amores bueno tiene juventud ha estado en competencia internacional buen tamaño tiene que andar tiene que andar en su momento no puede fallar Fabio yo no me acuerdo ni como atajaba muy técnico no sabría decir pero por eso te digo el no saber pero para el no saber como ataja estamos en una ruleta rusa claro no mirá yo voy a decir algo si supongamos que anda Spidi anda Nelis anda Nacho Sosa anda Maxi Oliveira y no anda Guillermo Amores el mercado de pases es malo no no estoy totalmente de acuerdo de Amores va a determinar si el mercado de pases fue bueno o malo si si yo pienso si si es la básica no el arquero es lo básico por eso hablábamos de defenderse bien defenderse bien claro claro defenderse bien defenderse bien traes a al Granada de 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 golero sin manos no no tiene tiene que haberlo visto tiene que haberlo visto el primer partido no jugó e inclusive vamos a decir en el arco también va a haber competencia porque está Randall termina jugando Randall acá que cree que igual y bueno si rinde si rinde que juegue que juegue el que tenga que jugar si anda bien de Amores va a jugar de Amores está todo contento todo genial puede ser que Randall no llegue a debutar en primera edición puede pasar para mí en Copa Uruguay va a jugar ah claro para mí en Copa Uruguay va a jugar si lo ponen a Tiago Cardoso en Copa Uruguay ya es para romper todo pero bueno no ahí ya espero que no no voy a poder dormir ahora no voy a poder dormir te juro que me acabas de poner una duda Richard vos pensaste eso la tiró con toda el bigote no la tiró con toda no no Randall Randall ya está tiene que jugar en algún momento tiene que jugar porque si vamos a oportunidades Tiago ya la tuvo no no ya está